Sean bienvenidos a este nuevo reporte informativo de las noticias de Honduras HND. Atentos con el siguiente reportaje. El hermano del expresidente hondureño Tony Hernández pidió que se anulara su condena de cadena perpetua por narcotráfico. El antiguo diputado del Congreso Nacional de Honduras y hermano del también presidiario expresidente Juan Orlando Hernández ha solicitado a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos que anulara la condena de cadena perpetua a la que fue setenciado por un delito de tráfico de drogas. A Juan Orlando Hernández se le ha vinculado con el también capo de la droga Joaquín el Chapo Guzmán Loeira que se encuentra en una celda de máxima seguridad en Estados Unidos donde no ve la luz del día. El Chapo y el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez habrían financiado su campaña presidencial en el año 2013 a cambio de la protección y evitar una posible extradición. Sus redes criminales tienen una procedencia de los bastiones del cártel de Sinaloa y su líder del momento, Joaquín el Chapo Guzmán. Estas redes, que se extienden desde Colombia hasta México y Estados Unidos, según las fuentes, aseguran que muchos de los sinaloenses se refugiaban en Honduras y desde ahí controlaban la distribución de narcóticos como la cocaína. Todo con el permiso del presidente de Honduras, pues este les debía favores. Juan Orlando Hernández ya tiene un pie en los Estados Unidos, a pesar de los impedimentos y recursos legales que ha solicitado para frenarlo. Sus antecedentes delictivos vienen desde las raíces de su propia familia. El conocido narcotraficante Tony Hernández, quien es su hermano, fue extraditado en el 2019, despertando sospechas de los Estados Unidos hacia el mandatario que estaba a la cabeza del país centroamericano. La primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, utilizó una vez más sus redes sociales para pronunciarse, para dar a conocer un mensaje sobre la situación de la cárcel en donde vive el expresidente Juan Orlando Hernández. García afirmó una vez más que su amado sufre persecución de narcotraficantes que de alguna manera se están cobrando el haber sido entregados a la justicia o perseguidos a su vez en el gobierno del esmanatario hondureño. El 8 de mayo del 2014, Honduras realizó el primer proceso de extradición de un hondureño hacia los Estados Unidos. Desde ese día hasta hoy ya suman 13 los catrachos enviados a la tierra del Tío San. Carlos Arnaldo Lobo, alias El Negro Lobo, se convirtió en el primer hondureño legalmente extraditado hacia los Estados Unidos, acusado por el delito de tráfico de drogas. Actualmente purga una pena de 20 años. El 28 de octubre del 2014, Yubin Alexander Suazo fue extraditado a los Estados Unidos después de que él negociara su entrega. Suazo fue acusado de narcotráfico y se encuentra recluido en una prisión de la Florida. Miguel Arnulfo Valle Valle y su hermano Luis Alonso, acusado de narcotráfico y de trabajar con el cartel de Sinaloa, fueron extraditados el 18 de diciembre del 2014 a una cárcel en Virginia, Estados Unidos, donde guardan prisión y podrían enfrentar cadena perpetua. Se envió a Héctor Fernández Rosa, alias Don H. El hondureño afronta cargos por narcotráfico en una corte de Nueva York. El 15 de octubre del 2015, Honduras entregó a los Estados Unidos a Wilmer Alonso Carranza Bonilla, el ex policía antinarcótico señalado de colaborar con los hermanos Valle Valle. En la actualidad, guarda prisión en Virginia. El hondureño extraditó a José Raúl Amaya, hermano de la esposa de José Inocente Valle, Griselda Amaya, ambos extraditados en 2014. Ese mismo día también fue extraditado Carlos Emilio Arita, señalado por Estados Unidos como el administrador y sucesor del cartel de los Valle Valle. El 2 de junio de este año, Juan Carlos Arbizú, alias Lanchita y el Misco, fue extraditado para ser sometido a la justicia norteamericana por delitos ligados al tráfico de drogas, convirtiéndose en el extraditable hondureño número 11. El pasado 13 de septiembre, Sixto Obed Argueta fue enviado a rendir cuentas a Estados Unidos por los cargos de tráfico de drogas. Él fue el doceavo hondureño en ser extraditado. Hoy, 13 de diciembre, el ex comisario de la policía, Ludwin Chris Zelaya, se convirtió en el hondureño número 13 en ser extraditado a tierras estadounidenses, también acusado por el delito de narcotráfico. Juan Orlando Hernández se ha sometido a varias postergaciones de los juicios que Estados Unidos ha presentado, pero ninguno ha tenido ninguna culminación ni ningún hecho claro. El mandatario es acusado por tres delitos ligados al narcotráfico y posesión de armas. El defensor, Raimond Colón, del expresidente hondureño, se quejó ante el juez de no disponer de todas las pruebas inculpatorias de las fiscalías. ¿Para en la prisión anteriormente estaba en solitario, no podía hablar con su familia, ha mejorado? Él está en una unidad donde básicamente todos los individuos que están en la unidad tienen un, vamos a decir, un interés en portarse bien, porque muchos están colaborando con el gobierno, eso no van a hacer nada. Pero tenemos que tener cuidado y por eso que hay órdenes de separación en la cárcel. Además, la hija de Juan Orlando Hernández se ha pronunciado en la defensa de su padre, al igual que doña Ana, esposa del exmandatario que hoy es acusado en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y corrupción en Honduras. El expresidente de 54 años, próximamente a cumplir los 55, se ha declarado inocente de los cargos que se le imputa. La justicia estadounidense, entre otros, participación en una conspiración violenta en narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples etanoladas de cocaína entre los años 2004 y 2022, lo que podría valerle una condena perpetua. Los fiscales federales señalaron que Tony operaba con su hermano en instituciones del gobierno y que en Honduras ya se había convertido en un arcoestado. Tengo 23 años. Soy la tercera de los cuatro hijos de mi padre, Juan Orlando. Sin duda, ha sido difícil para los cuatro lo que hemos vivido como familia. Hay días muy difíciles, muy complejos emocional y espiritualmente, pero nos fortalece saber que tenemos el respaldo de Dios y el apoyo de todos ustedes. No vamos a rendirnos. Somos millones los que creemos en la inocencia de Juan Orlando Hernández. Hay quienes tienen el valor de decirlo y hay quienes no. De todas formas, se les agradece de corazón. Y les pido que no dejemos de orar para que la verdad prevalezca y para que mi padre, Juan Orlando, vuelva pronto a casa. En otro reporte, siguiendo hablando del tema de los narcos, Estados Unidos había presentado un informe sobre la próxima fecha del juicio. El señor Juan Carlos Bonilla está estrechamente relacionado de hecho en un mismo caso aparentemente con el de Mauricio Hernández. Y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podía presentarse las pruebas que están en contra del tigre, a la vez que cumplir los plazos están establecidas para el próximo juicio del señor Mauricio Hernández. Y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del tigre Bonilla, a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor Mauricio Hernández. De alguna manera, estos dos señores están ahora pues vinculados. Y se señaló también que hay algunos materiales como grabaciones en la cual cuenta la fiscalía que están algunos co-conspiradores y que dijeron el señor Bonilla no participó en esas reuniones pero se le hace mención a varias reuniones así como también serán utilizados a parte del juicio de Tony Hernández y de Yanni Rosenthal. Mantente conectado a través de nuestro canal para que te desenterado de los últimos acontecimientos de las noticias más impactantes que ocurren en Honduras. Activa la campana de notificaciones para que estés atento de los reportes más recientes. Gracias. Gracias. Gracias.